La guapa Ale nos presenta este Infinity M37 modelo 2012 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, con auxiliar y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Infinity M37 por el precio de $280,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia, estamos ubicados en la avenida Gonzalitos número 700 en la colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León. O bien, realiza una llamada al teléfono 89 89 31 00. Agenda de inmediato tu prueba de manejo, te esperamos.